Hace 21 años la ciencia logró cartografiar cerca del 92% del genoma humano, lo que supuso una revolución en la biología y en la medicina. ¿Pero qué pasó con el 8% restante? Enseguida te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y en tres minutos te pongo al día de la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia EFE. 37 días de guerra ya y Rusia se ha comprometido con el primer alto el fuego en la devastada Mariupol para evacuar civiles a bordo de 45 autobuses enviados para ello. La operación se va a llevar a cabo con la participación de la Cruz Roja. Sus equipos en Ucrania han viajado con ayuda de emergencia y suministros médicos con dirección a Mariupol. Comida, medicinas, decía esta portavoz de Cruz Roja para ayudar a los 160.000 civiles que se cree que aún siguen en la ciudad. Hoy también tienen lugar nuevas conversaciones de paz, aunque en esta ocasión de manera online. Hay mucho interés por ver qué sale del encuentro después de los avances aparentes de la última reunión de Estambul. Rusia se comprometió entonces a reducir su presencia y operaciones militares en Kiev y otras zonas, pero para la OTAN su ejército no se retira, se concentra en la disputada zona del Donbass. Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que solo podemos juzgarla por sus acciones, no por sus palabras, decía Jens Stoltenberg. Por cierto, que la presidenta del Parlamento Europeo ha anunciado que está camino de Kiev y el Kremlin ha negado las informaciones difundidas por Estados Unidos que apuntan a que el presidente de Rusia podría estar mal informado acerca de la marcha real de su campaña militar. Putin, por cierto, permitirá a Europa pagar el gas en euros, aunque Rusia recibirá rublos. El precio del gas natural mantuvo este jueves en vilo a los mercados. Acabó subiendo casi un 5%, pero estuvo más caro durante la jornada debido a los contradictorios mensajes sobre esa exigencia rusa de que se pagasen rublos. El primer ministro italiano, Mario Draghi, que había hablado sobre ello con Putin, decía No es aceptable porque los contratos se hicieron con pago en euros y dólares. Con esta exigencia, a los países que Moscú llama inamistosos, Putin pretende fortalecer su divisa hundida por las sanciones. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la liberación de petróleo de sus reservas estratégicas. Un millón de barriles al día durante los próximos seis meses para responder, decía, a la escalada de precios de la energía. Te lo anunciaba hace un momento. Por primera vez, un equipo científico ha logrado desentrañar la secuencia completa de un genoma humano. El nuevo mapa sin fisuras de nuestro ADN revela, según los investigadores, regiones ocultas importantes para entender, por ejemplo, las enfermedades genéticas, la reproducción, la diversidad humana e incluso la evolución de nuestra especie. Es, han dicho, como ponerse unas gafas nuevas. Y aunque el mundo no está para muchas bromas, hoy es su día internacional. Sí, el de la broma. Tú verás cómo lo celebras. Además, es viernes y tienes por delante todo un fin de semana. Que lo disfrutes. GMT, un podcast de la Agencia F.